¿Qué hacer si vas a Tela, el Caribe hondureño? Amigo de El Salvador y el Mundo, yo te traigo ahora una recomendación y este es Tela Marín. Tela Marín es el acuario marino más grande en Centroamérica que se encuentra en Honduras. Nosotros fuimos al restaurante específicamente, más adelante les cuento, pero este a su vez es un acuario marino dedicado a la investigación de los recursos marinos costeros de Tela. Es una buena idea para aprender y proteger los arrecifes, ya que es un espacio con fines tanto educativos como científicos y aquí se muestra los visitantes de importancia que tienen los arrecifes y algunas especies que viven en las aguas del norte de Honduras. En este acuario encontraremos especies de coral, como el coral de cerebro, el que ustedes están viendo, también corales de abanico, pepinos de mar, erizos, moluscos, crustáceos e infinidad de peces que habitan en la zona. Vemos también el pez león al inicio, ese blanco con negro que aprendimos es una especie invasora y que es un depredador sin que éste tenga otro depredador natural para contrarrestarlo. Es por ello que se hacen campañas para reducir su población y tratar de mantener todo en equilibrio. También vimos el pez ronco, estrellas de mar y una infinidad de especies que no se las puedo cubrir en un video. Una de las razones principales por las que inicia en esta obra es porque Tela forma parte del sistema arrecifal mesoamericano, la barrera de coral más grande del océano atlántico. Nosotros de verdad que quedamos asombrados con todo lo que pudimos ver, ya que yo había hecho snorkeling, pero definitivamente ese es otro mundo y acá sigo aprendiendo de una forma completamente diferente. Les comentaba que fuimos a comer, algunos pedimos pollo, otros pidieron mariscadas. Los precios van desde los 200 a los 250 lempiras, que son más o menos de 8 a 10 dólares. Por ello yo les recomiendo que si ustedes van desde El Salvador a Tela o si son de Honduras y van a visitar el Caribe, no dejen pasar por alto la oportunidad de visitar Tela Marín, de verdad que van a aprender mucho y es una excelente recomendación.